La Biblia es el libro más excepcional de la Tierra. Más de 3.000 millones de personas la considera sagrada. Es la obra más vendida de todos los tiempos, con 6 millones de ejemplares impresos y traducida en 2.400 idiomas. Aunque la Biblia es la obra más leída en la historia, circulan muchas teorías sobre cuándo se escribió, en especial la sección de la Escritura Hebrea o el Antiguo Testamento. Es aquí donde uno de los mayores hallazgos arqueológicos del siglo pasado toma más valor, los rollos del mal muerto, o rollos de Qumran, ya que hasta 1946 los escritos más antiguos del Tanaj o el Antiguo Testamento eran de aproximadamente del año 1000 d.C. Los primeros siete rollos de pergamino de cuero que con certeza proceden de las cuevas de Qumran fueron encontrados en 1947 por Jum y su primo Mohamed, dos pastores beduinos de la tribu de Tad Amiret, en la cueva de Qumran. Los hallaron por casualidad mientras perseguían a una de sus cabras, cuando uno de ellos lanzó una piedra a una cueva y sonó como si algo se rompiera. Ellos, sabiendo que en esa zona buscaban oro, pensaron que habían encontrado algún tesoro. A la verdad, ellos no se imaginaban el valor histórico y espiritual que habían encontrado. Recordemos lo que la Biblia dice en los Salmos 119-127 Verdaderamente amo tus mandamientos, más que el oro finísimo. Estos rollos fueron vendidos troceados para aumentar su precio a dos anticuarios de Belén. Cuatro de ellos fueron vendidos por una pequeña cantidad al Archimadrita del Monasterio Sirio Ortodoxo de San Marcos en Gelusadén. Anastasio José Samuel Más conocido como Mar Samuel Los tres restantes, al final, fueron a parar en manos del profesor judío Eleazar Suquenic, arqueólogo de la Universidad Hebrea de Jerusalén. El cual, dándose cuenta del valor de los mismos, los compró en 1954. Posteriormente, se publicaron copias de los rollos, causando un masivo interés en los arqueólogos bíblicos, cuyo fruto sería el hallazgo de otros 600 pergaminos y cientos de fragmentos. Lo más importante de este hallazgo es la antigüedad, que permite estudiar importantes fuentes teológicas y organizativas del judaísmo y del cristianismo. La mayoría de los manuscritos datan de entre los 250 a.C. y el 66 d.C., estando entre ellos los textos más antiguos disponibles de la lengua hebrea del Tanaj, o el Antiguo Testamento Bíblico. Se cree que fueron ocultados por los esenios, para preservarlos de la guerra de los romanos contra los rebeldes judíos en aquellos años. En febrero de 2017, arqueólogos de la Universidad Hebrea de Jerusalén anunciaron el descubrimiento de la cueva número 12, en una de las colinas del oeste de Qumran, cerca a la orilla noroeste del Mar Muerto. Si bien no se encontraron manuscritos en esta cueva, se encontraron frascos de almacenamiento vacíos. Estos se encontraron rotos y se presume que su contenido fue retirado anteriormente. Además, se encontraron hachas de hierro, que serían de alrededor del año 1950, dando a entender que la cueva fue saqueada. Entre los manuscritos se encuentran los libros del Tanaj, o el Antiguo Testamento, incluida una versión más extensa del Libro de Samuel, con la excepción del Libro de Esther, así como el Libro de Tobías. También se encontraron allí libros apócrifos del Antiguo Testamento, como el Libro de los Jubileos, el Libro de Enoch, o los Testamentos de los Patriarcas, entre otros. Textos exegéticos, como los comentarios Pesurín a varios libros de las Escrituras. Libros propios de la secta, que produjo estos documentos, como reglamentos y oraciones propias, entre los cuales destacan el Documento de Damasco, 4QD, 5QD y 6QD, documento que ya se conocía desde 1896, cuando fue descubierto en el depósito Geniza, de una sinagoga, en una versión manuscrita por los Karaitas, del siglo XIX. Un rollo de cobre, con cuestiones contables y relativas a la localización de determinados tesoros. En el año 2010, se concretó un proyecto entre la empresa Google y la Autoridad de Antigüedades de Israel, con un costo de 3.5 millones de dólares, con el objetivo de digitalizar los 3.000 fragmentos del documento, los que están disponibles en Internet. Incluye además traducciones de los textos a varios idiomas. El 26 de septiembre de 2011, el Museo de Israel lanzó su proyecto digital de los Manuscritos del Mar Muerto, que permite a los usuarios explorar estos antiguos manuscritos bíblicos, con un nivel de detalle imposible de alcanzar hasta la fecha. Florentino García Martínez, uno de los principales estudiosos de los manuscritos, escribió que, con la única excepción del rollo de cobre, estos textos forman parte de una biblioteca sectaria, pues los rollos forman un conjunto articulado de conceptos teológicos, escatológicos, morales y éticas. Las normas de la comunidad citan y hacen referencia a todos los textos bíblicos y parabíblicos encontrados en el mismo lugar, mostrando que los autores se consideran intérpretes legítimos de los textos inspirados que están en su biblioteca. El uso del antiguo calendario solar hebreo, del oficialmente vigente en el siglo I después de Cristo, distingue a la comunidad que habita en Qumran de otras corrientes judías, como los fariseos y saduceos. Este gran descubrimiento permitió corroborar que los textos bíblicos que tenemos en la actualidad corresponden a los que se escribieron hace muchísimos años, en la época de Cristo y aún desde antes de la época de Cristo. Así que amigos, es hora de leer la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies su palabra y lumbrera a mi camino. ¡Gracias!